hola qué tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones serec bienvenidos a nuestros pronósticos para la nhl este martes 8 de marzo año 2022 vamos a pasar de una vez con nuestro primer pronóstico para la nhl el día de hoy tendremos 11 juegos en acción por lo tanto les voy a aconsejar que tengan mucho cuidado siempre deben saber que no todos los favoritos van a ganar yo pongo un cálculo que alrededor de 4 o 5 hembras van a estar ganando el día de hoy así que mucho cuidado con esos grandes favoritos vamos a empezar entonces con el juego entre florida panther visitando a facebook penguin ambos equipos llegan con seis victorias en sus últimos diez juegos florida tiene seis over en sus últimos ocho juegos en la ruta el equipo local ha obtenido la victoria siete veces en los últimos nueve enfrentamientos nuestro pronóstico para este juego es el over vamos a pasar al segundo juego vegas golden knight enfrentando a philadelphia flyer vegas viene de dos victorias ante ottawa y anaheim dux philadelphia tiene ocho derrotas en sus últimos diez juegos vegas se destaca por ser un gran visitante ya que tiene 11 victorias en sus últimos 15 juegos en la ruta nuestro pronóstico para este juego vegas golden knight a ganar pasamos al juego entre colorado avalan frente a new jersey david colorado tiene siete over en sus últimos ocho juegos frente a un equipo de la división metropolitana y tiene 10 victorias en sus últimos 12 juegos en la ruta además tiene 20 victorias en los últimos 28 juegos frente a devil para este juego tenemos dos pronósticos colorado avalan a ganar y el over antes de continuar vamos a desearle un feliz días a un feliz día a todas las mujeres del mundo ya que hoy es el día internacional de la mujer muchas felicidades para todas ellas pasamos al juego entre arizona coyotes frente a detroit red win arizona viene de dos victorias ante ottawa ante los senadores de ottawa y ante colorado avalan por su parte de detroit viene de dos derrotas ante florida y tampa bay lineman detroit tiene 8 over en sus últimos 10 juegos para este juego tenemos dos pronósticos arizona coyotes más 1.5 a cuota 1.62 y el over arizona coyote más 1.5 quiere decir que puede perder por diferencia de un gol y nuestra apuesta es acertada y ganadora pasamos al juego entre seattle kraken frente a toronto maple league el 14 de febrero seattle en casa perdió ante toronto 6 por 2 seattle tiene 9 derrotas en sus últimos 10 juegos toronto tiene 6 over en sus últimos 10 ambos equipos tienen un buen récord o sea han dado más over que under en la temporada 33 over para seattle y 23 under y toronto 31 over y 23 under toronto tiene 24 over en sus últimos 34 juegos nuestro pronóstico para este juego es el over antes de continuar recuerda que el día de ayer estuvimos acertando en el juego de florida ante búfalo la victoria para florida panther y el over en el juego de toronto frente a columbus acertamos el over en el juego de colorado frente a new york island acertamos acertamos la victoria para colorado y en la nba acertamos sin ser de filadelfia a cubrir su hándica miami a cubrir su hándica también por lo tanto espero que hayan podido conseguir con nuestros pronósticos vamos a seguir entonces con el siguiente juego para el día de hoy en la nhl el new york ranger estará visitando a minnesota will ranger tiene una racha de tres victorias y minnesota will tiene ocho derrotas en sus últimos 10 juegos minnesota tiene nueve over en sus últimos 11 juegos y ranger tiene ocho victorias en sus últimos 11 juegos para este juego minnesota parte como favorito sin embargo nuestro pronóstico es new york ranger a ganar siendo underdog pasamos al juego entre los senadores de ottawa visitando a san luis blues el 15 de febrero ottawa en casa perdió ante san luis 5 por 2 ottawa tiene una racha de cinco derrotas y san luis regresa a casa luego de cuatro juegos en la ruta san luis en casa tiene 16 victorias en sus últimos 21 juegos nuestro pronóstico para este juego es san luis blues a ganar antes de continuar con los siguientes los demás juegos para la nhl déjame demostrarte aquí este tipo de jugada que estuvimos realizando el día de ayer en la nba ustedes pueden ver tenemos un ticket con dos pronósticos que fueron nicola jockey el jugador de denver noge el pronóstico era que él hacía más de 13.5 rebotes a cuota 2 y por parte de joel en big de cincers de filadelfia en nuestro pronóstico era que anotaba más de 31.5 puntos de canastas a cuota 189 puntos obtenidos por el jugador y nicola jockey eran los rebotes a cuota 378 entre los dos quiere decir esto que si usted apostaba 100 dólares hacía 378 una ganancia neta de 278 que yo quisiera saber que ustedes si ustedes saben hacer realizar este tipo de jugadas para empezar a dejar este tipo de pronósticos en nuestros siguientes vídeos de la nba hasta el momento no lo he hecho porque la verdad creo que algunos no entienden aún este tipo de jugadas pero quisiera saber si a ustedes les interesa este tipo de pronósticos veamos este siguiente pique que también realicé el día de ayer car anthony town de minnesota a timbergol más de 10.5 rebotes cuota 189 domanda sabonis más 11.5 jugador de los kings de sacramentos cuota 179 luca donsi más de 31.5 puntos anthony town y sabonis eran los rebotes luca donsi los puntos las canastas la cuota 180 luca 11 y colorado avalan a ganar en tiempo reglamentario aporta 179 entre los cuatro nos daba una cuota de 10.90 quiere decir esto que si usted apostaba invertida 100 dólares estaría haciendo mil 90 dólares digo dólares para que muchos entiendan haciendo la conversión a sus diferentes países entonces lo vuelvo a repetir si ustedes están interesados en este tipo de pronósticos háganmelo saber ya sea porque mi número de guasa o en los comentarios y bueno entonces seguimos con los pronósticos para la nhl tampa baby lightning estará enfrentando a la jet de winnipeg tampa tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos y winnipeg tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos en las últimas 12 visitas de tampa a winnipeg se ha dado el over 9 veces en esos 12 juegos y tampa tiene 8 over en sus últimos 10 juegos en la ruta y winnipeg tiene 9 over en sus últimos 16 juegos en casa nuestro pronóstico para este juego son tampa day lightning a ganar y el over pasamos al juego entre dallas estar visitando a nashville predator el 24 de febrero nashville en casa derrotó 2 por 1 a dallas dallas tiene una racha de 4 victorias y nashville viene de una victoria contundente ante san jose como visitante 8 por 0 la dallas tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos en la ruta y nashville tiene 7 victorias en sus últimos 9 juegos los días martes nuestro pronóstico para este juego son dos nashville predator a ganar y el under pasamos al juego entre anaheim du frente a chicago blanco anaheim tiene 7 over en sus últimos 10 juegos y chicago tiene 6 over 3 de manera consecutiva en sus últimos 10 juegos anaheim tiene 8 over en sus últimos 9 juegos como underdog chicago tiene 9 derrotas en sus últimos 11 juegos en casa nuestro pronóstico para este juego es anaheim dux a ganar recuerden que anaheim dux es la hembra es el no favorito es el que nosotros tenemos para ganar hoy pasamos entonces al último juego washington capital frente a calgary flames el capital vienen de dos victorias ante seattle y carolina por su parte carga y tiene 8 victorias y 6 over en sus últimos 10 juegos viene de vencer anoche a en monton 3 por 1 washington tiene 7 victorias los días martes en sus últimos 10 juegos los días martes y en la el equipo visitante tiene 9 victorias en los últimos 13 juegos entre washington y calgary calgary tiene 17 victorias en sus últimos 21 juegos por lo tanto este juego va a ser un juego interesante para ver nuestro pronóstico en este juego es el over bueno recuerden lo que acabo de mencionar sobre los tickets con los rebotes asistencias y puntos obtenidos por los jugadores en la nba si están interesados me lo hacen saber para estar dejando esto esta clase de pronósticos en videos futuros no se los siendo malos despedidos por hoy esperemos que tengan suerte todos ustedes en sus diferentes combinaciones hasta la próxima